Innovadores de América Muy buenos días a todos los hombres y a todas las mujeres en este sitio. Primero, yo me siento sumamente honrado de haber sido convocado a participar y formar parte del equipo de jurados de este innovador proceso de Innovadores América. Y me tocó ser del jurado de la categoría de desarrollo comunitario, junto con mi querido colega Jorge Jordan y Vivi Ketuxen. Fuimos el jurado un poco, no controversial, pero bueno, fue una categoría que se declaró desierta, bajo una discusión extraordinaria y realmente a profundidad que tuvimos el jurado, sin vernos las caras, pero gracias a los mecanismos interactivos pudimos resolver, creo, adecuadamente. Y yo creo que para el premio ha sido muy importante que surgiera esta controversia, porque de las certezas es muy fácil adherirse, pero de las dudas es lo que nos hace aprender y la incertidumbre es lo que nos genera una gran oportunidad para dinamizar el conocimiento. Y seguramente si todos aquí estuvieran, hubiera resuelto para todos los innovadores, esa oportunidad de aprender no la tendríamos. Y así lo enfocamos un poquito nosotros, compartiéndolo con Jorge, fundamentalmente. Es el área de desarrollo comunitario compleja, no es ni más complicada ni más fácil, es distinta. Cuando uno ve este extraordinario proyecto del colega, uno dice, bueno, ahí está, yo puedo ir y lo puedo tocar. Y muchas veces en el tema de desarrollo comunitario hablamos de cosas muy intangibles, como es el tema del conocimiento, de la oportunidad, de los derechos, etcétera, que cuesta más dimensionar. Pero veamos un poquito algunos elementos que he traído, pues para alimentar, como digo, no la certeza, sino más dudas y más incertidumbre para que innovadores de América sigamos en este proceso y mejorando cada vez más lo que hacemos. Primero, he intentado hacer un esbozo conceptual. Este concepto, cuando de innovador, ¿qué entendemos por innovación? Está en nuestro manifiesto cuando lo redactamos el jurado, justificando las razones por las cuales no considerábamos calificadas las opciones. Entendemos que una idea innovadora es una iniciativa o proceso único que propone una forma distinta de analizar y abordar una problemática, o bien podría ser que la idea no sea única o exclusiva, pero sí la manera de entenderla y abordarla. Y por ahí, ¿qué entendemos por desarrollo comunitario? Entendemos como acciones o procesos de carácter local que se suponen realizados bajo reglas de consenso, participación, equidad y de responsabilidad y beneficio colectivo. Puede ser en el ámbito rural, puede ser en el ámbito urbano, en cualquier ámbito que lo podamos entender. Y abordamos, bueno, algunas premisas básicas. Hay ahí esa relación, desarrollo comunitario, que debe tener como esos dos equilibrios, y creo que el doctor al inicio fue clarísimo cuál es el sentido de innovadores y el doctor García igualmente en cuanto a la premisa del banco, conservar los recursos naturales y el ambiente y el desarrollo humano. Y eso es hacer equilibrio, ¿no? Yo al final voy a presentar un caso donde uno dice, caramba, en desarrollo comunitario por aquí hay innovación. Un caso real, un caso que voy a hablar de gente que hoy está en este proceso. Protección de la biodiversidad, uso sostenible de los bienes. De los bienes, no de los recursos. De los bienes. Ecosistémicos, prácticas de salud ambiental, y en la parte de desarrollo humano, crear y fortalecer capacidades, prácticas de equidad e inclusión social, desarrollo socioeconómico, y salvaguarda de culturas, como elementos de… Y ahí, pues, bueno, elementos, digamos, de gente que está haciendo cosas, ¿no? En el tema, básicamente, más como imágenes. ¿Qué implica la innovación en el desarrollo comunitario? Es una suma de partes que interaccionan democráticamente bajo reglas de consenso y respeto mutuo. Y arriba no se nota, pero ahí dice, componentes de un sistema de gobernanza comunitaria. Primero, entender allá actores distintos, pero semejantes en derechos y obligaciones, y las figuritas demuestran eso, procesos comunitarios y cualquier proceso, hay gente de distintos conocimientos, de diferentes etnias, de diferentes maneras de ver el mundo. Hay algunos que son redondos, otros son estrellitas, otros son rectangulares, etc. Y entender esa diversidad e integrar esas diferencias es fundamental. Entenderlo en estos procesos. Un proceso que tiene que tener valores claros, bien definidos, normas y reglas, mecanismos de funcionamiento, requisitos que son requisitos de buena gobernanza a nivel de cualquier ámbito, hablando en este caso del desarrollo comunitario y, por supuesto, objetivos comunes. Componentes de una buena gobernanza en el desarrollo comunitario. Primero, que debe demostrar que existe una evaluación y un seguimiento frecuente, constante, de esos conocimientos o de esos procesos en los cuales está, donde debe haber una integración de elementos. Primero, tiene que partir de una necesidad real, sentida, no de una necesidad inventada, no de una necesidad ficticia, sino que debe responder realmente, atender una necesidad real. Un objetivo orientador, con roles definidos, equidad, políticas y normas y acuerdos claros. Y hay algo que yo quiero llamar la atención. Aquí ya vemos una cantidad de académicos y hablamos de la gestión del conocimiento para la innovación local, rompiendo, transformando paradigmas en las entidades de apoyo. Generalmente, estos procesos de desarrollo comunitario son apoyados por ONGs o por organismos o por empresas privadas o por el gobierno. o por los académicos o por los académicos. Nosotros, en la construcción académica, somos cuadrados. Nosotros, en la academia, somos fabulosos creando papers, documentos, investigaciones, etcétera, pero somos empecinados en seguir viendo la realidad separada y cuadrada. ¿Por qué la enseñanza ha sido así? Desde chicos nos enseñan que la matemática, que la biología, que la química, que la historia, son elementos que están separados. Y ningún profesor que yo me acuerde, se sentó a decir, miren, ¿saben qué? Eso no es separado. En la realidad, eso está integrado. Entonces, nosotros, las entidades que apoyamos estos procesos, ¿qué orientamos estos procesos? Justamente, ¿cómo innovadores puede orientar a que estos proyectos de desarrollo comunitario tengan sustento? Implica para nosotros, como innovadores, entender que la realidad se construye muy distinto a como en la academia lo pensamos. Esto es totalmente con elementos de juicio. Tengo años de andar en procesos de desarrollo comunitario en comunidades, y luego me fui a la academia un poquito a hacer estas cosas. Pero nosotros, como académicos y como apoyo, seguimos viendo las... Y cuando vamos a las comunidades, pregúntenle a un agrónomo, a un forestal, a un biólogo, cuando llega a las comunidades y dice, pero ¿cómo? La academia no me dijo que esto funcionaba así. No me enseñó que esto funcionaba. Tengo que reaprender, tengo que reeducarme, como decía el viejo Freire. Y cuando hacemos la divulgación, llegamos a la realidad, la seguimos haciendo de manera cuadrada y separada. Y la realidad no es ni cuadrada ni separada. Es integrada y es de diferentes maneras. Los fenómenos culturales, sociales, económicos, ambientales, etcétera, son otra cosa. Y eso es una llamada de atención para quienes apoyamos y quienes orientamos este tipo de procesos. Un caso real de innovación en el desarrollo sostenible comunitario en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad en Costa Rica. Este es un parque nacional. Bueno, esto es el ejemplo de una red que se llama la red Quercus. Es una red de organizaciones locales que producen diferente. Unos producen café, otros son apicultores, otros hacen turismo, otros producen vino de mora. Es una gama de organizaciones que un día decidieron en torno a la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad. El Parque Internacional Amistad es un… Esta es Costa Rica. Les ha dicho que soy costarricense, ¿verdad? Y en esta flechita acá señala más o menos el sitio de donde voy a hablar que el Parque Internacional Amistad es un parque patrimonio de la humanidad, cerca de 400 mil hectáreas de biodiversidad extraordinaria como la que tenemos en Centroamérica y que compartimos con el hermano país de Panamá. Este es un parque nacional, es binacional, que está en ambos países. Y en su zona de amortiguamiento, bueno, el zona de amortiguamiento es toda esa área que está cercana al parque, que tiene otra categoría de uso y no de protección, sino que son áreas donde se pueden desarrollar diferentes actividades con regulaciones, fuera del área protegida. En el caso de Costa Rica, en los parques nacionales no vive gente dentro de los parques nacionales, ¿verdad? Se desarrollan procesos fuera del parque, pero con una… Antes se decía, no, el parque nacional es una cosa y la gente es otra. Y nosotros dijimos, ¿cómo es eso? Y el parque nacional forma parte del paisaje y debe ser parte integral de los procesos de desarrollo, ¿verdad? Con las regulaciones que daba tener. Esta es la zona de amortiguamiento, parte de la foto de un poquito ahí. Bueno, solo en imágenes, ¿qué pasa ahí? Que uno dice, este es un esfuerzo de gente que hace ya unos 10, 12 años, trabajan en torno al parque nacional, produciendo cosas que en todos lados se producen, pero la gran diferencia es la manera como lo hacen. Primero, es una organización que ha logrado, luego de un tema de mucha conflictividad, como suele pasar en América Latina, que los parques nacionales se hicieron sobre los derechos de la gente, se le dijo a la gente, aquí hay un parque nacional, ahora usted va para afuera, mire, yo soy, no sé para dónde usted va, pero esto es un parque nacional. Y eso creó una gran fricción y una gran conflictividad en torno a las áreas protegidas en América Central, incluso en América Latina, incluso en muchos lados, violenta, etcétera. Esta era una zona, sí. Pero no obstante, un día la gente dijo, bueno, ¿qué quedamos? ¿Nos quedamos en el conflicto? ¿Lamentándonos del conflicto o hacemos algo para incorporar al área protegida en nuestra agenda local? Primer punto, el parque nacional está en la agenda local. ¿Qué significa eso? Que todas las organizaciones que están ahí, en sus planes de trabajo, dicen el parque nacional es una prioridad para nosotros. Pero no es una prioridad solamente de protección, sino que le han dado un valor agregado, y ya vamos a ver cómo. Primero, es un elemento que han generado ellos mismos, ellos y ellas. Preparando líderes. En Costa Rica, por ejemplo, existe un sistema que se llama el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, donde la sociedad civil tiene representación, y ellos un día dijeron, nosotros queremos llegar ahí, queremos tener incidencia política. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si nosotros somos un grupo de cafetaleros aquí, cafetaleras, ¿qué podemos hacer? Dicen, no, lo primero que tenemos que hacer es criterios para identificar nuestros líderes. Vamos a formar líderes para que vayan, y ellos los fueron subiendo, y hoy en día tienen dos representantes, en una entidad que incluso manda más que el propio ministro. Y es la única experiencia en Costa Rica de gente que ha logrado generar desde su propia instancia, ellos elaboraron los criterios, ¿cuáles son los líderes que queremos? Vamos a prepararlos, vamos a buscarles capacitación, vamos a fortalecerlos, y luego los vamos a proponer para que vayan integrando estas entidades. Y han tenido una gran fuerza en eso. Pero ellos mismos han construido su propio conocimiento, su propia manera de hacerlo. Gente joven, todos esos chicos que ustedes ven ahí, miren, esa gente hace monitoreo biológico, tienen clarito cómo está contribuyendo la área protegida a la conectividad biológica en ese sitio, por ejemplo, y se han venido capacitando, estos son chicos con los que en algún momento me ha tocado también compartir y trabajar, gente joven, hombres, mujeres, todos esos muchachos son gente de esas comunidades. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ahí hay un grupo, por ejemplo, que tiene un albergue turístico aprovechando justamente la potencia que tiene el Parque Internacional Amistad. Ellos venden eso, dicen, bueno, la gente que viene de Francia o de España, de donde sea, saben que vienen al Parque Internacional Amistad, ellos venden ese concepto, lo han logrado posesionar, tienen su aula ambiental, tienen un proceso interesantísimo de producción orgánica, pero ellos siempre dicen, ojo, pero no es producción orgánica en cualquier lado, es en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad, patrimonio de la humanidad. Ahí estamos haciendo esfuerzos en la zona de amortiguamiento para poder hacer que realmente esa zona de amortiguamiento sea sostenible y sea realmente viable. Hemos hecho investigaciones y evaluaciones ecológicas y de conectividad ahí con unos resultados extraordinarios. Son cafetaleros, aprovechan para turismo, obviamente, sus guías son locales, son locales, gente que habla dos, tres idiomas, se han preparado y dicen, aquí tenemos que formarnos, porque no podemos depender que venga un tour operador de otro lado y se lleve el dinero de nosotros. Nosotros mismos vamos a capacitar nuestros propios guías turísticos, por ejemplo. Y hay chicos como esos, muchachos que acaban de salir de sexto de la escuela, que hablan francés, hablan inglés, y no, porque aquí tenemos que formarnos. Entonces, digo, dicen, bueno, turismo en cualquier lado hay. Sí, pero es la manera como ellos han venido construyendo su propio proceso. Café, es una zona muy productora de un café, no es un café de calidad, pero es un café respetable, tienen su propio beneficio, y Madre Tierra es la marca de su café, y ahí abajito dice, producido en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de Amistad. Y eso les ha dado valor agregado en su mercado en Italia, por ejemplo, y en Alemania, les compran ese café exclusivamente, porque demuestran que es en el Parque Internacional de Amistad, y que eso está generando un beneficio consecuente con los objetivos de conservación del área protegida. Hacen también mermeladas de diferentes… Miren, el ganado, otrora enemigo de la conservación, todo el mundo decía el ganado, esto es de las hamburguesas, y hamburguesos en América Latina, decíamos, y ellos dicen, bueno, no, 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 aquí debe haber respuesta, nadie nos va a quitar el ganado, pero tenemos que adecuarlo a cómo manejarlo mejor en una zona de amortiguamiento, con sistemas agroforestales, silvopastoriles, etcétera, y eso es gente local, gente comunitaria, que en este momento, a esta hora, deben andar recogiendo su café, hablando de lo que… Y apicultura, hacen también, gracias, colegas, Asomobi es un grupo de mujeres, específicamente, es un grupo, se llama Asociación de Productoras de Café de Bioley, que es un… vean el monumentito al café que le hicieron, ahí está un poquito su café, su proceso, y reforestación, etcétera, abonos orgánicos, es un proceso muy interesante, y yo quiero decir una cosa, antes de venir acá, yo les pedí permiso para hablar de ellos aquí, y las señoras me dijeron, sí, José, vaya y diga usted todo lo que hacemos nosotros, pero díganles que nosotros hemos salido en los periódicos. Entonces, estas son cositas que dicen, noticias, mujeres emprendedoras con clara visión de negocios, asociación de mujeres que procesan café, etcétera. Esa es un poquito una experiencia, y pues dejo esa frase ahí, ¿verdad? Una de Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, y esa frase me encanta, de Margaret Mayer, una muy buena amiga y colega sueca, que ha trabajado mucho en América Latina, nunca pongamos en duda que un pequeño grupo de mujeres y hombres preocupados y comprometidos pueden cambiar su comunidad, su región, su país y el mundo, y de hecho es lo único que lo ha logrado. Ejemplos como este colega y como los colegas de Innovadores. Muchísimas gracias. Por supuesto. ¿Por qué no hubo designación de esta cantidad de ganadores? No hubo designación de un ganador porque ninguno de los proyectos alcanzó los estándares que Innovadores solicitaba. De acuerdo a los indicadores de evaluación, tenemos varios elementos, aquí luego, ahí en el café, podríamos también compartir con mi buen amigo Fernando. sentimos que en algunos casos intuíamos una buena idea, pero no nos conmovió, no nos reflejó lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Nosotros sentimos que por la dificultad, digamos, misma que contiene el tema, que además recomendamos mantenerlo en la lista, evidentemente, eso es claro, sería interesante tener este tipo de proyectos, pero creemos que en algunos casos no lograron transcribir adecuadamente lo que estaban pensando. Es una constante, ¿no? Nos metemos en el hacer, en el hacer, y cuando tenemos que decir lo que hacemos, nos cuesta. Y creo que ese fue un caso, por lo menos uno de los casos que vimos, ¿verdad? Y otros que realmente no alcanzaban lo que Innovadores, no lo que el jurado estaba pidiendo, lo que Innovadores estaba pidiendo. Pero de eso podemos profundizar luego en este aprendizaje que justo con Fernando hemos elaborado. Muchísimas gracias. Innovadores de América, porque Latinoamérica está llena de ideas, futuro y gente de valor.